¡Eso fue un poco hostil! ¿Cómo supiste que eso estaba ahí? Experiencia Mira, pequeños pasajes en los lados, perfectos para el niño Pero es muy pequeño para mi padre Ve, está ¡Eso fue un poco hostil! ¡Eso fue un poco hostil! Eso es todo, pues. Eso fue un poco hostil. ¿Cómo supiste que eso estaba ahí? Experiencia. Mira, pequeños pasajes en los lados. Perfectos para el niño. Pero es un pequeño para mi padre. Ve, estaré bien. No, no. 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 ¿Qué pasa? No te distraigas. No olvides por qué estamos aquí. De acuerdo. De acuerdo. Ah, sí. Muchos, muchos dioses. Buenos o malos. Temo que no es tan sencillo. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso les enseñará! ¿O es importante? Parece importante para ti Sólo fue una reacción impulsiva No te preocupes por mis fallas ¡Vaya! Esto fue casi una disculpa Bien, supongo que te gusta destruir cerámicas. Parece lógico que el segundo anillo se comporte como el primero. Solo debemos capturar los vientos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Mira, solo quiero la verdad de ahora en adelante. ¿Está bien? No me importa si me hace daño o no. Quiero aprender. Solo porque odio ser un dios no significa que yo también debo hacerlo.